Antes de todo gracias por dar el play mi nombre es Kedume y de nuevo estamos aquí con un vídeo de una demo de un juego que se llama Final Element. ¿Por qué lo traigo al canal? Pues lo traigo por varias razones. Primero porque es un juego que ya había visto que tuvo una campaña en Geek Starter, se consiguió fundar, no pedía demasiado, no sé si era mil y pico dólares, muy poquito y bueno lo consiguió y bueno yo ya no participé en la financiación pero que yo me figure que ya saldría en algún momento pues en Steam o donde fuera. Y el otro día me sorprendí cuando vi que el autor del juego pues tuiteó que tenía una demo, la demo 1.6 que es esta de aquí. Y bueno la he bajado, la he probado, me ha gustado, me parece chula, además me interesa el juego doblemente porque como en el anterior juego de este tipo que subí está hecho con un con un framework que es el GameMaker Studio y es el que estoy un poco intentando aprender y bueno como es un poco juegos, está bien ver juegos que se han hecho con el framework que estás un poco aprendiendo. Bueno pues empezamos, es un juego, le voy a dar a Start, funciona con el mando, vale, o sea que cojonudo. Lo malo es, lo que veis ahí, es que en lugar de usar la de esto, la ruedecita de la izquierda en el caso de la Xbox para moverse, lo hace con la cruceta, es un poco coñazo pero bueno. Y luego hay un par de de movimientos que aquí te los pone, pero que si no te das cuenta te los pierdes totalmente, vale, que son ese es un movimiento que en un momento de la acción si no lo conoces no lo puedes, pues te quedas clavado. Bueno aquí hay que escoger supongo que el personaje y aquí una especie de, bueno, elegir como quieres que sea el personaje. Esto en realidad es el ataque, vale, el ataque secundario, hay un ataque que se va cargando. Escogemos el fuego mismo, no es muy importante. Y bueno, aquí te cuento la historia. Bueno, es el present day, esto es en una ciudad, y no sé qué pasa. Hola. Es que siempre me había saltado la intro. Otra de las cosas que son chulas del juego es que es un poco pixel art, ¿no? Es un juego que utiliza un poco la estética pixel art y bueno, eso también es un punto a su favor. A ver. No sé qué pasa. Es el personaje que no sabe si está, supongo que no sabe si está muerto. O no, soñando. Vale, sale afuera. Se va a una especie de portal y empieza la acción. Una de las cosas que no me gusta del juego es que... ¿Qué ha sucedido? No puedo recordar... No puedo recordar nada, pero... No me... No parece estar de acuerdo, puede ser. No sé. A ver. Ya empezamos. Vale, perfecto. Tenemos el botón de la A para saltar. Para llegar aquí podemos saltar. Esto se puede romper las... 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 Fuentes de agua. O sea, la fuente no es una fuente, es una toma de agua estas de incendios. Aquí da la sensación de que eso, si tuviéramos un enemigo, también le afectaría al enemigo. Aquí podemos ver las noticias. En general, el juego me recuerda un poquito a... A Cave Story. Un poquito. No sé si... Es voluntario, pero... Un poquito me lo recuerda. Ves, aquí parecería que podrías ponerte encima de la casa, pero no. Y aquí tenemos otra vez, ¿veis? Lo puedes disparar. Y esto le ha afectado. Bien. Por favor, no me... No me hieras. Para de llorar. Por favor. Tienes el poder de rescatarme o de defenderme. Yo no sé aquí cómo se rescata a la gente. Entonces... Lo que hago es matarlos. Pero... Porque pasa algo, ¿eh? Pero es que no sé cómo se rescata. Igual... Simplemente... Para rescatar es simplemente dejarlo ahí y ya está. Pero me parece muy extraño. No sé. Estoy yendo un poco en plan verse que veo. Paco, Paco. No voy a avanzar demasiado. Vale. Y aquí viene el movimiento este. Y aquí viene el movimiento este. Esto lo podemos romper. Y aquí viene el movimiento ese que os decía. Aquí no hay forma de llegar ahí si no fuera porque tenemos esto. Y eso, pues, no está muy, digamos, visible. Es con el botón de arriba del gatillo frontal de derecho e izquierdo. Porque el derecho va hacia allí y el izquierdo va hacia allí. Aquí tenemos más peña. Los enemigos no son tampoco para tirar cohetes. No son muy jodidos. Pero bueno. Quiere decir que tienen un patrón muy normal. Si realmente si me preocupo de no cagarla. Uy, tío. Me acaban de matar. Y cuando te matan. Vas como una especie de segunda oportunidad. Vas a una especie de mundo así raro. Extraño. Es este de aquí. Y aquí tienes que llegar otra vez al agujero ese, al portal. Un poco extraño. Pero bueno, está bien. A ver. Vale. ¿Ves? Es que lo pillas así de en banda. Y ya está. No hay ningún problema. Vaya. Vaya. Hostia. He elegido un mal día para dejar de fumar. Vale. Ahora me han vuelto a matar. Y otra vez la movida. ¿Veis? Otra vez. Bueno, pues. Ahora he cogido una pastilla. Que no sé qué hace. Voy a ejecutar el bot... Este sería, ¿ves? Acabo de lanzar. Lo que sería el botón secundario. ¿Ves? Estas serían las explosiones esas. Vaya. Ellas no se pinchan. Digo ellas porque creo que es una mujer. Y bueno, pues, pues como digo, lo dejaré aquí. Esto es lo que quería enseñaros. Un poco el juego por si a alguien le interesa. Yo, el desarrollador es un poco, yo creo que está en plan solitario y tal. Y no he encontrado ni siquiera una página. He encontrado su blog. Pero no lo tiene muy actualizado. Así que lo que voy a dejar es un tweet en el que ha colgado el enlace a su Dropbox con la demo. ¿De acuerdo? O sea, que quien quiera probarlo tiene el enlace en la descripción del tweet. Y también dejaré el enlace al Dropbox, pero tendréis las dos cosas. Y bueno, hasta el próximo vídeo.